y bueno raza pues después de tantos sucesos inesperados hoy es otro día y déjenme enseñarles lo que acabamos de comprar y bueno pues aquí estamos un poquito cuestionando la pregunta es si hicimos una buena compra o no, miren lo que acabamos de comprar, miren acabamos de comprar este BMW, lo que pasa es de que también tiene un secretito este carro, este carro como pueden ver aquí tenemos todo el desarmadero, tiene un grande liqueo de aceite aquí abajo, ya lo estamos desarmando y todo y también sufrió un golpe aquí enfrente y tiene un poquito dañada aquí el lado de enfrente, no tira nada en su radiador, sus radiadores no los tiene golpeados ni nada como pueden ver, miren entonces lo único que tiene es cosmético en sí o su armazón de enfrente, las partes que son esenciales para correr, las tiene buenas pero miren aquí tenemos todo el desarmadero nomás que nos acabamos de levantar para seguir trabajando, estos carros lo que tienen es que en el oil pan tiene la fama de comenzar a tirar mucho aceite porque se rompe, oil pan gasket o el sello de la tapa del aceite tiene una vida entre comillas muy corta, le dura un aproximado de 50 mil millas, es posible que más sean más, es posible que sean menos, en esta ocasión pues estaba tirando demasiado aceite como pueden ver iren ahí adentro, entonces qué es lo que pasa que nos pusimos a cambiarla, ya quitamos todas las partes alrededor, ya bajamos lo que sería el frame, el under frame que es el que está agarrando al motor, el motor lo tenemos en jack stands y con muchos gatos y aquí es donde estamos dándole duro al duro, eventualmente vamos a estar reemplazando eso y vamos a ver cómo nos queda, estamos esperando que nos quede muy bien, ya encargamos las piezas en amazon y aquí estamos dándole, ahora se nos está poniendo un poquito frío el clima pero pues esperamos sacarlo este carrito lo más pronto que se pueda, iren déjense los enseño por dentro, iren aquí está, aquí tenemos lo que es nuestras toallas y todo eso, le vamos a dar una buena limpiada, como pueden ver todo de piel, no tienen los asientos rotos, siempre es algo que es muy común en estos carros que tengan los asientos rotos porque están muy bajitos y la gente los raspa de aquí de este lado pero en esta vez no están raspados y pues en lo que se puede ver todo está pues relativamente completo, está muy sucio pero vamos a estarle dando una buena limpiadita, ahí pueden ver una de las partes que me llegaron ya, el asiento de atrás, vamos a ver el asiento de atrás, iren aquí toda la sección de atrás, bueno pues aquí traigo ya unos cartones como pueden ver pero sus asientos iren un poco sucios pero pues nada que una buena limpiada no le quite a estos asientos y pues este es el mentadisísimo BMW que acabamos de agarrar y pues hay que seguirle pegando a la mecaniqueada, no hay de otra, ahorita yo me estoy tratando de esperar un poquito más porque ahorita es temprano y está muy frío el clima, la verdad está bien frío pero dije déjenles enseño este carísimo para que lo miren, para que lo watchen, es el nuevo proyecto que traemos, ese les soy sincero, se me hace bien bonito, es el 328, 328 y xDrive, ese carrito me encanta como se ve, me gusta bien mucho como es, es la mejor máquina y transmisión que ha sacado el BMW hasta donde yo sé, quizás hay otro que sea mejor pero para mi punto de vista y para lo que yo he investigado el 328 y xDrive o el 328 y en general es de las mejores máquinas que ha hecho la BMW junto con su transmisión, espero que nos salga bueno, espero dejarlo bonito, espero dejarlo mecánicamente bien, echarle muchas ganas que nos quede bien funcional, bien como debe de ser, ya inspeccioné los CV axles, inspeccioné absolutamente todo lo que se tiene que inspeccionar cuando se está haciendo esta clase de trabajos y aparentemente todo está muy bien, entonces nada más lo único que trae mal es eso que del sello del pan del aceite, ya estamos casi a punto de terminarlo y vamos a estarle echando muchas ganas para dejarlo bien bonito y coquetón, vuelvo a repetirles, quizás me lo quedo yo o quizás lo vendemos o quizás, quizás lo regalemos, así es de que bueno, pues vamos a ver qué onda vamos a seguirle, esto fue una recopilación de todos los cambios que ha habido, como pudieron haber ya se vendió el cierrari, ahora vamos a nuevos pasos, vamos más para adelante, espero en Dios que todo nos salga bien, vamos a luchar contra las cosas que nos salgan mal para arreglarlas, para seguir positivos y adelante con la ayuda de Dios. Y bueno, pues seguimos en esto de la mecánica, en esto de los carros compás, siren nada más lo que estamos haciendo aquí, ya les estoy enseñando casi lo que está recogido para que no se mirara tan feo, porque la mera neta que sí tenía un regadero, pero como pueden ver, le quité literal que todo el motor, el motor lo dejé en el aire, nada más con los gatos, con los jack stands, con las con las torres de los gatos, lo dejé en el puro piso. Estos carros están diseñados para eso, son muy problemáticos en esta forma, la mera neta que yo me tiré el brinco no sabiendo lo que estaba haciendo, no sabiendo lo que me estaba metiendo, pero aquí andamos compás y no nos rajamos. La neta que estoy sorprendido de lo que acabo de hacer, ahora no lo he terminado, no me malinterpreten, pero estoy bien positivo de que lo vamos a dejar bien y que lo vamos a estar dando quemones de llanta a este carro. Ando como payaso, la mera neta, está bien, miren el clima cómo está, pero estamos echándole ganas. Me ofrecieron un garage para echar mecánica y la neta que me pensé que iba a durar menos en este jale y pues miren, aténganse a las consecuencias, pero aquí lo estamos chambeando con este BMW y ahorita vamos a ver si lo podemos echar a andar, le hacemos un cambio de aceite para echarlo a correr. Otro día y vamos a comprarle las cosas que se necesitan para el BMW y lo que es bandas, aceites, filtros y todo ese cotorreo para ponerlo en talla, para darle duro al duro y como ven esta una Ramona, a ir en esta Ramona 4x4, 6x6, con de estos, cómo se llaman, los tribos ahí para subirte si está chaparrillo y los rines bien perros, miren, ay no más, barata como en la huerta, miren, para que no le salga la placa porque es ajena, me la andan vendiendo, cómo la ven, está bien barata esta wey, miren, a la madre, miren, le sale, le sale el, le sale el estribo en cuanto abres la puerta, miren, cómo la ven, miren que bonita está la wey, déjense las enseño por dentro, miren, qué chulada, miren, cómo la ven, bien bonita que está la wey, la compro o no la compro, cómo ven, miren, se mete, se retracta solo, cómo ven todas las cositas que se haya uno aquí en el camino, miren, bien bonita que está la wey, a ver si no, a ver si nos hacemos de palabra y tratamos, y ya veremos de regreso, como pudieron ver esa ferrona y ya traemos todo lo que se necesita para el BMW y vamos a ponerlo en talla, también miren qué bonito se miran los árboles aquí del barrio, miren, como pueden ver ya están cambiando de colores y vamos a seguirle, ahora sí raza ya estamos terminando este BMW, ahorita lo único que le estamos echando es aceite, 100% sintético, le hicimos su cambio de aceite y hay una cosita que les tengo que recordar para todas las personas que no sepan acerca del BMW, el filtro de BMW es un cartucho, entonces ese cartucho trae dos O-rings, se llaman en inglés, o dos ligas de, y esos también traen una argollita chiquita, así pequeñita de cobre, esa argollita yo no sabía que era y esa argollita es para reemplazar el tornillo de abajo del oil pan, se reemplaza ese tornillo, esa washer o esa guacha que le decimos nosotros en español o en spanglish, esa guacha se reemplaza también abajo en el tornillo que lleva en el oil pan, ya se lo reemplazamos, ya le reemplazamos también el filtro y le reemplazamos, le vamos a cargar aceite nuevecito de paquete, hay una cosa bien importante también que revisar, primero yo lo que hago es le he hecho cuatro cuartos y medio y después lo reviso, pero en este carro no tiene una banderilla para revisar el aceite y se revisa allá adentro en el dashboard, en las luces de allá enfrente del speedómetro y todo eso, entonces ahorita vamos a revisar, ya estamos terminando de hacer todo el aceite, esperando en dios de que la instalación nos haya quedado bien para dejarla al puro centavo, si esa instalación no nos quedó bien y si hay una rotura en el motor que haya sido como una grieta o algo así, eso sí va a estar muy muy pegriloso y no sabemos qué vaya a pasar con este carro si ese fuera el evento, pero pues estamos bien positivos de que vaya a salir todo bien, a ver qué tal nos responde, ahorita le vamos a dar unas caladas aquí por arriba y por abajo y acompáñenme para calarlo y a ver qué tal se siente el carrito, nos salió bien barato, entonces pues si el problema fuera una grieta en el motor, pues ni modo, al John que con que nos den unos 500 dólares por él, ya estuvo, no le perdemos tanto, acompáñenme a darle la vuelta. Y bueno Raza, pues vamos en puros poquitos días y ahorita lo que vamos a hacer es, ya terminamos, este es otro día también estamos bien ocupados y a la misma vez no estamos haciendo nada, estamos haciendo mucho y a la misma vez no estamos haciendo nada, ya estamos listos aquí con el BM, lo vamos a estar calando, acompáñenme a calar el BM, a ver qué tal. Cosas que le encontré al BM es de que no tiene dónde ponerle el cup holder, no tiene cup holder, entonces eso es parte del show, ahora también lo vamos a estar limpiando hoy, si me decido en hacerles un vídeo de la limpieza se los voy a hacer y si no pues cuando menos les hago este video de calando, calando el BMW, entonces vamos a darle, aquí va la llave zona, se empuja para adentro, se pisa el pedal y se le pucha aquí a este botoncito, miren. Aguas frescas, qué bonito ronca, vamos a darle una vueltecita a ver qué rollo con el pollo. Qué bonito jala, es una chulada, estira bien bonito, pero tampoco no crean que es un carro del año, es un carrito 2011, jala conforme va pudiendo, pero sí jala bien bonito, la neta. Y bueno, pues vamos a regresar a la casa, porque la neta que quedó bien machín y déjenles enseño una muestra de que quedó bien bonito, déjenles enseño en dónde lo dejé dormir para mirar si me iba a estar tirando aceite o no, déjenles enseño. Le puse una, una tapa blanca o un pedazo de drywall blanco para mirar a ver si me iba a estar goteando aceite y vean, aquí durmió toda la noche, aquí está, sí tiró tres gotitas aquí, pero nomás fueron estas tres gotitas, esto puede ser exceso de lo que traía las partes ahí, pero eso es todo, porque si haya sido un goteo profundo, un goteo grande, esto haya sido una mancha muy grande, entonces estos son buenas señas. Alrede se lo puse para mirar el, para mirar sobre toda la noche a ver cuánto aceite había tirado, pero yo pienso que esto fue nada más los excesos que traía ahí, porque si no haya sido mucho más grande. Y también lo vamos a estar monitoreando más días para asegurarnos de que haya quedado muy bien, pero eso es lo que yo pienso que es, porque tenía mucho aceite, demasiado aceite en el, en la sección de, de, de todos los fierros ahí, entonces eso es los excesos que dejó, pero si haya sido, que haya continuado el problema, eso haya sido mucho más grande. Entonces estamos confiados de que nos quedó bien, de cualquier modo no voy a quitar esa lámina de ahí para seguir monitoreándolo al transcurso de los días, estoy sacándolo a darle la vuelta así como le, como le estoy dando ahorita, y pues para, para mirar a ver si hay un, un liqueo a futuro, pero pues les vuelvo a repetir, la neta que está muy a toda madre, está quedando muy bien el BM, y bueno, pues aquí es todo raza, vamos a pagarlo ya, y espero que les haya gustado el videllazo de lo que fue el BMW, denle like, suscríbanse si no se han suscrito, y luego les vamos a estar poniendo videos de la camionada también, porque ahorita, después, ya que termine todo el problema, les voy a platicar qué fue lo que sucedió con mi camión, y ahí quedó el BMW, denle, chulada de camioncito, chulada de carrito, que me gusta mucho este carrito, entonces vamos a desayunar, saludos, bendiciones, y hasta el próximo video. Aquí es donde le voy a poner la, la, lo que sería la, la, esta, para mirar si está goteando más o no, pero ya lo que miramos, no, ya le voy a poner también estas dos placas aquí, así, y cierro.